¡Cómo mola chicos! ¡Somos Trending Topic! ¿Cómo moláis en buena onda? Os quiero un montón. Hola, soy Nilton Navarro y esto es lo que hemos vivido en el webinar para todas las talentosas lanzaderas de empleo de España. Bienvenidos al webinar Lanzaderas con Infojobs. El pasado 31 de enero he hecho un voluntariado en formato webinar donde he hablado de cómo influye la identidad digital en la búsqueda de empleo. No esperes héroes que te contraten, descubre el poder que hay en ti. Es mejor compartir que competir. Para mí la marca personal es el reflejo de la magia que llevas dentro. Hemos vivido maravillosos momentos, hemos disfrutado en grande. ¡Cómo mola chicos! ¡Somos Trending Topic! ¡Genial! ¡Enorme, enorme, 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 enorme! ¡Qué fuerte chicos! Soy, soy lo más. Esto chicos hay que tuitearlo con alfombra roja y caravana. Así que, ¡enorme! ¡Cómo molaís en buena onda! O sea, es increíble, me encanta. ¡Nos hemos equivocado! Vamos a echar aquí un vistazo a través de YouTube. Hemos perdido la noción del tiempo. Chicos, he visto que me he pasado de tiempo del webinar, pero ¿estáis bien o no? Sigue, vale. Ah, perfecto, Ricardo. Va. Si tú lo dices, Ricardo, seguimos. Vamos. Sigue, sigue. Estamos vivos, sí. No importa, Nilton. Vale, perfecto. Perfecto, me encanta. Muchas gracias. Vamos, genial. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Os quiero un montón. Nos hemos divertido un montón. Nos hemos reído. Hemos compartido muchos aprendizajes. Y sobre todo, hemos disfrutado a lo grande. Hacer un voluntariado es una experiencia maravillosa. Que da más de lo que damos. Porque aprendes nuevas habilidades. Desarrollas vínculos con fantásticas personas. Aumentas tu productividad. Crecemos a nivel personal y profesional. Ayudas y te ayudan. Y además eres muchísimo más feliz. Muchísimas gracias de todo corazón. A todos y a todas por vuestras palabras, mensajes, videos, fotos. Buen rollo, buena energía. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme en el webinar. Sois lo más de lo más. Recordad que la clave del éxito es disfrutar de lo que haces. Soy Nilton Navarro, Community Manager de InfoJobs. Y os quiero un montón. Hola, amigos. Bueno, pues ya hemos terminado el webinar. Han sido dos horas súper intensas. Estoy súper, súper emocionado. Me la he pasado súper bien. Espero que vosotros también. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido algo. Me ha encantado poner mi granito de arena para ayudaros a mejorar vuestra empleabilidad, vuestro perfil personal, profesional. El webinar estará colgado en el canal de YouTube de InfoJobs. En la descripción del video te dejo el enlace. También aquí mismo está apareciendo una tarjeta con el enlace directo al webinar. Por si no lo has podido mirar. Y espero que te haya gustado cualquier cosa. Contad conmigo. Hemos sido Trending Topic. Un súper regalazo nuevamente. Y lo hemos conseguido porque moláis un montón. Muchas gracias de corazón a todos vosotros por este gran día. Un abrazo fuerte. Nos vemos. Y os quiero un montón. Si te gustaría que hiciera otro webinar, dale like, manita arriba y déjame tu comentario. Nos vemos en unos días, en el próximo video o en el próximo webinar. ¡Suscríbete al canal!